Desde mi habitación. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Levítico 4, verso 7. El altar del incienso es el lugar donde los santos presentan sus oraciones y alabanzas. Y es muy agradable pensar que ha sido rociado con la sangre del grandioso sacrificio. Esto es lo que hace aceptable delante de Jehová toda nuestra adoración. Él ve la sangre de su propio Hijo y por eso acepta nuestro homenaje. Es bueno que fijemos nuestros ojos en la sangre del único sacrificio por el pecado. El pecado se mezcla incluso con nuestras cosas santas. Y nuestro mejor arrepentimiento y fe y oración y acción de gracias no podrían ser recibidos por Dios si no fuera por el mérito del sacrificio expiatorio. Muchos miran con desprecio la sangre, pero para nosotros es el fundamento del consuelo y de la esperanza. Eso que está sobre los cuernos del altar tiene el propósito de estar de manera prominente delante de nuestros ojos cuando nos acercamos a Dios. La sangre da fortaleza a la oración y por esto está sobre los cuernos del altar, está delante de Jehová y por eso debe estar delante de nosotros. Está sobre el altar, antes de que traigamos el incienso. Está allí para santificar nuestras ofrendas y dones. Vamos, oremos con confianza. Puesto que la víctima ha sido ofrecida, el mérito ha sido argumentado, la sangre está detrás del velo y las oraciones de los creyentes deben ser de olor agradable al Señor. Ayudador La persona divina del Espíritu Santo que nos acompañará en este viaje de la vida hasta el final. La persona divina del Espíritu Santo